Ritmo de cumbia Ritmo de cumbia para bailar Vueltas y vueltas para gozar La gente que llega no espera más Pide a las niñas que bailan más Ritmo Cumbia Este es el ritmo incomparable de Tauru Aquí En la Unión Americana En México Panamá Argentina Argentina El Perú Puebla Un saludo Panamá Panamá Puebla 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 Ritmo de cumbia para bailar Ritmo de cumbia para bailar Vueltas y vueltas para gozar La gente que llega no espera más Puebla 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 Puebla